Hola chicos de biología de cuarto de secundaria. Hoy vamos a tratar la última clase dedicada a la evolución de los seres vivos. Y antes de empezar con nuevas ideas, vamos a retomar las ideas de la deriva genética y la selección natural para ver cómo esas dos ideas se usan conjuntamente para explicar la evolución. Para ello recordemos la situación que vimos al principio del tema en el que se nos hablaban de cómo una población con individuos de distintas características iba evolucionando a medida que pasaba el tiempo gracias a una cosa que se llamaba selección natural en la que la población tenía que luchar o sobrevivir frente al ataque de depredadores naturales que iban haciendo que esa población fuese con el tiempo cambiando. Muy bien, pues no olvidemos que Darwin es capaz de explicar que la población pasa de estar formada por individuos de distinto color de pelo a individuos del mismo color de pelo debido a la presencia de depredadores naturales que hacen que los de color blanco sean fácilmente distinguibles y por tanto mueran y desaparezcan. Sin embargo, Darwin no sabía explicar por qué al principio había esa distinción en el pelaje, o sea, Darwin no supo explicar el porqué de la imagen número uno. Sin embargo, en el siglo XX se comenzó a hablar de lo que era la deriva genética y esa deriva genética es la que explica la imagen número uno. La deriva genética explica el hecho de que al principio haya individuos con pelo de uno u otro color, porque los genes, dice la teoría, que mutan al azar dando lugar a esa variabilidad. Por tanto ya la selección natural se encargaría de explicar las imágenes 2 y 3, lo que acabamos de ver hace un momento. Muy bien, pues continuemos con el tema y veamos cómo surgen las especies en la naturaleza y para ello nos vamos a basar en el ejemplo de la formación de dos especies de pájaros a partir de una. Nos vamos a imaginar una bandada de pájaros omnívoros en los que existe una gran diversidad de picos y esa bandada coloniza dos islas que están muy próximas entre sí. Aquí vemos la diversidad de pájaros, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar el tema del aislamiento de poblaciones. Una población puede quedar aislada del resto de la especie por una barrera que le impida reproducirse con toda la población. Y esa barrera puede ser el agua que separa estas dos islas o puede ser, por ejemplo, un río o una montaña. Muy bien, pues pensemos que en una de las islas el alimento más abundante son semillas gruesas, por lo tanto los pájaros que están más favorecidos son los que tienen picos potentes y gruesos para romper esas semillas. Y en la otra isla predominan insectos, por lo tanto los pájaros más favorecidos por la selección natural serán los pájaros de picos finos para alimentarse de los insectos. Por lo tanto aquí nos hablan de la idea de diferenciación gradual. La población que ha quedado aislada puede poseer o bien los mismos genes que la especie original o una parte de ellos, ¿de acuerdo? Porque la deriva genética es la que ha actuado ahí. Ahora bien, las mutaciones suceden al azar y aparecen diferencias entre ambas poblaciones al inicio. Pero claro, las condiciones ambientales son distintas y van cambiando poco a poco. De manera que a las diferencias que habíamos visto debido a las mutaciones y la deriva genética, la tenemos que sumar la selección natural. De acuerdo, esto hace que la selección natural hace que en cada población vayamos encontrando diferencia hasta que al final ambas poblaciones de animales sean más distintas entre sí. La población de pájaros que habita en la isla A, pues encontraremos más de aquellos que tengan picos gruesos. Mientras que en la isla B encontraremos poco a poco cada vez más pájaros con pico fino, porque son los que podrán alimentarse de insectos en este caso, o los de picos gruesos de semilla en este otro. Por tanto, si el aislamiento se fuese manteniendo a lo largo del tiempo, las diferencias acumuladas pueden derivar en dos especies diferentes que, ojo, y esto es muy importante, no se pueden reproducir entre ellas aunque quisiéramos juntarlas. De acuerdo, esto es lo que nos dan a explicar en este último punto, dos especies distintas nos explican que un aislamiento prolongado puede dar lugar a una población tan distinta de la original que pierde la capacidad de cruzarse con ella y dejar descendencia. ¿De acuerdo? Las barreras han hecho que con el paso del tiempo la alimentación, las mutaciones que posiblemente hayan seguido dándose, hayan dado lugar a dos especies distintas que no puedan reproducirse y no puedan dejar descendientes fértiles. Por lo tanto, la especie originaria que teníamos en la primera situación se ha convertido en dos especies. Recapitulando, vamos a hablar de lo que es especiación, que es lo que acabamos de explicar en este proceso, como el proceso por el cual dos o más especies se originan a partir de una. Como resultado, primero de la variabilidad genética y después de la selección natural que sobre esa variabilidad genética se adapta. Lo tenemos aquí en el ejemplo, la variabilidad genética produce pájaros con distintos picos debido a mutaciones genéticas al azar. Y la selección natural hace que al separarse las dos islas llegue un momento en el que los pájaros no puedan desplazarse de un lugar a otro para buscar las semillas que mejor puedan comer. Por lo que en cada isla prospera solo una especie frente a la otra. Bien, imaginemos este otro ejemplo. Vamos a ver una animación en la que vamos a ver como dos, una sola especie de ranas en este caso va a ir evolucionando de manera similar a lo que acabamos de ver en el ejemplo de los pájaros. Vemos aquí que tenemos una especie de rana que vive en una isla donde el clima es frío y húmedo y la vegetación es más alta. Y vemos aquí cómo se representa la genética de las ranas y el hecho en sí de que puedan tener descendencia entre ellas. Como tenemos la misma genética entre ambas, la descendencia obviamente es posible. Vamos a ver lo que ocurriría si la isla se fuese fragmentando por procesos geológicos y las ranas se fuesen aislando unas de otras. Nos damos cuenta de que han pasado 130.000 años y fijaros como esta rana sigue siendo muy similar a la anterior pero ha cambiado un poquito su genética. Sin embargo puede seguir habiendo descendencia. Fijaros como el aspecto de la rana a pesar de que las islas se han separado sigue siendo similar, ya no es del todo igual pero es similar, la genética también es similar y por tanto puede haber descendencia. Llegados a este punto las islas se han separado tanto, tanto, tanto que al final pues por los motivos relacionados a la alimentación, a los climas, etc. Pues el aspecto debido también a mutaciones genéticas de la rana ha ido cambiando sin embargo todavía nos dicen aquí que podemos encontrar descendencia y esto es cuando han transcurrido 610.000 años. Veamos qué ocurre al final. Fijaros como después de 1.050.000 años la rana que se ha quedado habitando en la isla, que se ha ido separando hacia climas más áridos, con vegetación más escasa y baja, pues en ella ha bajado, ha cambiado, perdón, tanto su genética que ya es imposible que se pueda cruzar con la anterior. Aunque físicamente cogiésemos esta rana y la juntásemos con la otra no podrían tener descendencia porque ya serían especies de ranas distintas. Y esto es lo que vemos al final en la última situación después de 1.200.000 años. Muy bien, espero que la clase haya sido lo suficientemente interesante y nos vemos en la próxima. Bye, bye.